los youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de hoy tenemos acá un samsung a10s la cual está bloqueado por cuenta de google y tenemos el tipo de android y es gente la cual les vamos a enseñar cómo eliminarlos de una forma rápida y fácil primero hay que descargar el material necesario que lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo descarguen en un link entonces una vez que lo tengan el programa viene a ser el siguiente que es el samsung rp 2020 que lo voy a dejar en el inrar para que se lo puedan extraer y lo van a abrir gente de una forma rápida acá ya lo tengo van a abrir el setup en la parte de arriba dice drivers ahí vemos tenemos drive x64 x86 pueden instalarlo también es que no lo tienen pero antes de eso vamos a nosotros a ejecutar acá lo que es el samsung rp 2020 es un programita gente que te va a mandar al navegador del dispositivo samsung esto sirve para samsung y también para cualquier marca de samsung gente que tenga de preferencia la seguridad de android 10 android 11 listo ahora vamos a esperar entonces que se ejecute el programita de samsung rp 2020 esperamos un momentico de gente mientras tanto vamos a conectar nuestro cable usb a nuestra computadora ahí hacemos ejecutó el programa listo vamos a tenerlo ahí listo y acá vamos a hacer lo siguiente acá nos vamos a conectar gente en nuestro teléfono a una red wifi para hacer el proceso porque si no no te va a funcionar listo ahí nos dice que se ha hecho un intento no autorizado esperamos a ver gente que nos aparezca las redes de wifi para poder empezar a hacer el proceso porque si no no nos va a funcionar listo acá tenemos una red nos conectamos nos conectamos listo gente ahí ya nos vamos a conectar entonces a wifi y lo que vamos a hacer en este caso se me ha abierto una pestaña en el navegador no hay problema te lleva a la página de los navegadores de samsung frp tool listo acá lo tenemos y lo que vamos a hacer gente en cualquier parte del teléfono vamos a conectar el cable usb como ustedes pueden ver ahí escuchemos que si nos ha reconocido el teléfono entonces que vamos a hacer acá gente una vez que estemos acá lo vamos a dar en la opción de bypass frp y ahí nos dice que debemos estar conectados a wifi lo damos en ok porque si estamos conectados y esperamos gente listo y te va a mandar un launch a la pantalla ahí nos dice starting drivers esperamos no más gente listo ahí te mando ya el aviso a la pantalla damos en ver y ahora lo que vamos a hacer ya es más sencillo acá primero lo que vamos a hacer gente es dar en aceptar y continuar siguiente y no gracias listo una vez estando en el navegador vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar lo siguiente la página de gsm no frp es una página de gsm no frp ahí lo tenemos yo voy a desconectar el cable usb gente listo acá abrimos la primera página y acá te va a abrir un menú como de ajustes del teléfono listo una vez estamos acá gente vamos a ubicarnos acá en este drenaje donde está una bolsita de la aplicación de galaxy store de samsung aquí lo presionamos ahí te va a llevar a la página de galaxy store listo lo damos he leído aceptar listo esperamos entonces un momentico y lo vamos a instalar gente vamos a instalar la aplicación entonces pero para eso nos va a pedir una cuenta de samsung account que lo tenemos que tener creada para colocarlo yo por ejemplo voy a colocar mi página mi cuenta perdón de samsung account para hacer el proceso listo y colocó mi contraseña listo ahora sí lo voy a dar en iniciar sesión y esperamos que se nos reconozca la cuenta listo ahí se nos ha reconocido gente aceptamos si es que te pide un código de respaldo o de verificación lo que lo vas a dar es dar verificar por mensaje texto para que te llegue un código a tu número de teléfono con la cual tiene registrado tu cuenta de samsung account vamos entonces a esperar que nos llegue el código ahí lo tenemos 557 772 listo lo vamos a dar en realizado y ya está verificado nuestra cuenta gente en este caso nos dice que es el código erróneo a ver vamos a verlo nuevamente 557 vamos a ahorrar esto 557 762 listo ahora si lo vamos a dar en realizado y ahí se nos va a iniciar sesión gti y va a empezar la descarga ahí va a empezar también a descargarse en la parte de abajo lo que sería la aplicación esperamos nada más que se descargue para continuar con el proceso este es un método muy rápido gente que les puede servir en android 10 android 11 también tienen que hacer otro método gente no es el mismo método ya le damos acá en abrir una vez que se ha descargado y acá nos va a abrir un menú lo que vamos a hacer acá en el buscador es buscar la siguiente opción que sería chose screen look ahí vamos a colocar y en la parte nos aparece chose screen look y chose screen look vamos a colocar cualquiera vamos a coger gente y nos va a llevar ahí a una opción bueno acá nos no nos lleva la opción que necesitamos vamos a probar con otra opción así y justo la opción nos lleva a colocar un patrón vamos a colocar un patrón o un pin continuar confirmar listo acá entonces ya hemos colocado un patrón el teléfono tiene patrón y ahora sí vamos a volver al inicio nada más o también pueden reiniciar el equipo vamos a volver al inicio al inicio para empezar a configurar listo acá le damos en el siguiente marcamos la casilla de política de privacidad siguiente esperamos tomamos el siguiente acá conectados a red wifi no se olviden porque si no no nos va a funcionar y si no están conectados ahí vamos a esperar nada más que el teléfono no reconozcan ya sea la cuenta de google o el patrón ahí nos dice comprobando información y nos pide que pongamos el patrón o la cuenta de google pero como sabemos nosotros hemos colocado un patrón una L lo colocamos y el teléfono te va a dar siguiente es aquí gente donde el patrón va a sustituir a la cuenta de google acá le damos en omitir listo esperamos un momentico más gente nos va a pedir para aceptar términos de google aceptamos en este caso es válido para android 10 gente esto es un método para android 10 también puede hacerlo en métodos de android 9 según la seguridad que ustedes tengan pero no puede servir también para android 11 porque ya android 11 es otro método gente tengo ahí un vídeo también de android 11 como lo pueden hacer esperamos entonces acá que se termine de configurar nuestro teléfono para hacer el último paso que sería eliminar el patrón que hemos colocado porque caso contrario cuando el teléfono es de cliente pues obviamente no lo puedes dar con este patrón no porque no lo va a poder colocar esperamos acá lo damos acá en omitir finalizar listo esperamos un momento nada más gente para tenerlo todo listo nuestro equipo ya lo tenemos ahora si nos vamos a ir acá ajustes esperamos que cargue el equipo pero vamos a esperar que cargue vamos a ir ajustes acá vamos a ir a pantalla y bloqueo y vamos a quitar ese patrón que hemos colocado porque ese patrón se guarda gente como desde un principio ya listo y le damos en deslizar y listo gente eso sería todo entonces en cuanto a la cuenta de google de la 10s y de todo método sirve gente para cualquier samsung que tenga la seguridad de android 10 eso fue todo gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo vídeo